Muy buenas chavales, estamos haciendo un gameplay de Sonic R. Es un juegazo antiguo de carreras. Yo la primera vez que lo jugué fue la Sega Saturn. Y salió para varias consolas y para Windows también. Vamos a probarlo. Tenemos varios personajes. Tenemos a Sonic, que es el que más corre y tiene doble salto. Tenemos a Tails, que corre menos que Sonic y que Knuckles, pero puede flotar durante unos segundos en el aire. Knuckles, que es el segundo que más corre de los personajes básicos, de los que estaremos desbloqueados. Y puede flotar. Está muy bien, es de mis favoritos, básicamente. Y tenemos a Amy, que esta tía tiene una peculiaridad y es que a pesar de que va en un coche, es la que más despacio va. Así os lo digo. Eso sí, tiene un turbo que de vez en cuando se le puede activar y va más rápido. Pero no merece la pena, en mi opinión. Bueno, vamos a coger a Sonic para desbloquear a Metal Sonic y conseguir la esmeralda. Yo creo que no me va a salir a la primera, pero bueno, vamos a intentar. Como os digo, yo lo jugaba en la Sega Saturn. Y en la Sega Saturn tenía un control, o sea, un mando. Y el control era diferente, o sea, no giraba tanto como ahora. ¡Ay, va, cómo corre! Pero había unos botones que le dabas y podías tener mejor agarre. Pero aquí no, aquí no. Pero bueno, aquí se controla mejor, eh. También lo digo. Que lo de Sega Saturn era... Era chunguísimo controlarlo. Aquí parece que se controlaba un poco mejor. O no sé si es porque yo tengo joystick. Voy, voy, yo estoy de Sega Saturn era diferente. Bueno, en fin. Vale, ¿qué me falta? Me falta... Vale, me falta... Me ha disparado el robot. Me ha follado el Knuckles, eh. Me falta la... La moneda esta. Vale. Buah, tío. F. F. Bueno, a ver si lo puedo recuperar. Vale. No puedo entrar todavía. Por aquí había un atajo. Hostia, me lo he comido. Qué mal. Uf. Pero básicamente eso era un atajo. ¿Vale? Joder tú, me estoy comiendo todo. Estoy... Y el Knuckle va tofollado. Vale, ya tengo para la esmeralda. A ver si puedo atajar por aquí rápido antes que el Knuckles. Que quiero quedar primero. Para desbloquear a... Bueno, pues... Para hacerlo. Creo que... El Sonic se desbloqueaba... El Sonic dorado... Se desbloqueaba sin... Vale. Menos mal. El Metal Sonic, chavales. Aquí sí que hay que... Hay que ir por todos los atajos. Y hay que ir súper rápido. Porque este... El Sonic este, el Metal Sonic, corre muchísimo. Iba a hacer lo de la bola, pero no me ha salido. Uf. Me... Iba a decirme... Iba a decir una palabrota, pero bueno. Joder. Para hacer esto a ver me he dejado en el otro lado. No sé si hará el Derrap el... Hostia. Es que el control es... Es difícil, eh. Pero bueno, creo... Creo que voy a ganar. Creo. Uf. Hombre, a ver. Si me empiezo a comer todo esto, la verdad que... Mirad el mapa por dónde va. Si va detrás mío. Madre mía, tío. Me estoy comiendo todo. A ver, con Tyson es más fácil porque... Podéis volar por aquí. Pero bueno. Madre mía. Uf. Podría haber ido por el otro lado. Pero bueno, que ya gano, ¿no? Ya gano, sí, sí, sí. Ya está, ya está, chavales. Desbloqueado. Desbloqueado el Metal Sonic. Todo enfadado. Ya tenemos una emeralda del caos. Nos faltan, pues... Todavía nos faltan. ¿Para qué vamos a vencer? Bueno, pues ya hemos desbloqueado... A Metal Sonic. Un personaje bastante bueno. Vamos a ir con Tails a desbloquear a Tails Doll. Válgame la redundancia. En la ciudad radical. Me encanta porque en la Sega Saturn tardaba un rato en cargarse. Y aquí es... Esto es lo que quería hacer. Era yo antes, tío. A ver. Centrémonos que tenemos que ir a por... Creo que acá hay uno. Míralo, ahí está. Uf. Date la vuelta, tío. No sé... No sé dónde... Estarán los demás. Este tiene un giro bastante bueno, ¿eh? O sea, un agarre interesante. Wow. Vale. Vamos bien, vamos bien. Ahí nos vamos bien porque teníamos que haber cogido más rings. Pero bueno. Vale. Nos faltan dos... Dos moneditas. A ver dónde... Dónde estaban porque... No sé. Esto es lo de las emeraldas, ¿no? Sí. Espera, 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 espera. Ah, que cima era por aquí. No. Vale, creo que... Vale. Me falta una, ¿no? Sí. Te juro que no sé dónde está la otra. Vale, voy primero. Todavía no... He cogido una emeralda y creo que aquí hay otra. O está la moneda aquí. ¡Otra! ¡Eh! Vamos, chaval. Vamos. Hostia, que me han adelantado. Y no tengo ni un puto ring. Me preocupa saber dónde está la otra moneda, pero bueno. Mira, voy a ir por aquí. Tío, ¿dónde está la otra moneda? Es que ahora mismo no me acuerdo. Vale, creo que ya sé dónde está. Es por abajo, ¿no? O sea, por... Por aquí. Creo que está por aquí. Mírala, ahí está. ¡Wow! Súper bien. Vale. De lujo, pues ya está. Voy a poner la cámara un poco más alejada. Es que tampoco me gusta tan alejada. Me gusta así. Nada, me gusta cerca. Así. Pues ya está, chavales. A por el osito. El oso tiene una peculiaridad y es que puede flotar todo el tiempo en el aire. No vuela como Tails, pero puede flotar. Y es el que menos corre de los otros. Bueno. Sí. El que menos corre de los otros. Entre él y Doctor Robonic de los... De los secretos, sí. Creo que es el que menos corre. Pero cuando se mete en el agua no... No... No se hunde. Como los demás. Todos los demás menos 6 mil y él se hunden. La verdad que a mí me gusta Tail Dog. No sé quién más corre, pero yo me lo he pasado muy bien flotando en el aire. Está muy bien. Vamos a ir por aquí a ver. Vale, yo creo que esto está... Está chupado. De hecho, mira, mira lo que voy a hacer, eh. Mira lo que voy a hacer. Uf, me ha salido mal. Quería hacer otra cosa, eh. Vale, vale. Quería hacer otra cosa. Quería hacer otra cosa. Quería hacer otra cosa. Tío. Al final me va a adelantar por su normal. Ah, bueno. Si va todavía por... Es que ya os he dicho que es muy lento. Y entre que yo cojo atajos, pues... Pero vamos. Más rápido que Tails es. Pero sí. Pues nada. Ya estamos... A puntito. A ver, lo que quería haber hecho antes es... Tío. Se gemió. Quería haber hecho... Pasar desde ahí a aquí directamente. Pero me ha salido mal. Pero bueno, ya está, chavales. Ya está. Ya está paneado. Un momento. Le voy a doblar, ¿no? Voy yo primero, ¿verdad? Le doblo. 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 Sí que le doblo. Ah, no, no. No tengo tantos rings. Pero bueno, que casi le doblo, chavales. Vaya paliza. Es que es de los más lentos el... El osito. El Tails Doll. Chupi. Y encima dos esmeraldas. Toma ya. Me dicen a mí yo de hace 27 años que iba a conseguir todo esto de una y no se lo creo. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente, ¿cuál es el Knuckles, verdad? Es el Knuckles. ¿En esta? Sí. Es el Knuckles. No, el Knuckles era... Sí, es en esa. Vale, chavales. Pues vamos a... Pedirnos a Knuckles. Y aquí sí que... Es un poco más complicado. A ver cómo lo gestionamos aquí. Porque aquí ya... Aquí era más chungo. Y en Knuckles tampoco es que ayude mucho porque es el que peor agarre tiene. Mira, mira, mira. Ahí hay una, tío. Ahí hay una. Me la suda. Voy a ir a por ella. Si luego lo voy a adelantar. Ahí va. Me ha dado el Dr. Roboni. Me la suda, tío. Mira, podía... Ahí creo que está la otra, eh. Mira, voy a ir por ahí. Que esto en verdad es un atajo. Ahí va. Aquí está la... Es que creo que había dos, tío. Guau, voy todo... Voy todo mal. Pero bueno. Vale, ahí hay otra. Me la suda. Mira, el Dr. Roboni me ha ayudado disparándome. En teoría, aquí tiene que haber... Vale. Me falta uno. Y creo que me falta una esmeralda. Vamos a pillar rings aquí, pero... Pero vamos. Vale. Yo creo que lo podemos hacer bien. Me encanta. Esto de flotar con este hombre me... Me mola. Me falta una. Y no creo que esté ahí arriba, ¿verdad? ¿O sí? ¿Estará ahí arriba? No creo, ¿no? No, no, no. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Menos mal que voy bien, porque si no... Esta ya no me la hacía. Por aquí. Joder, el Soli me va pisando los talones. Pero aquí no tenía que haber otra esmeralda. Hostia, Tais, que me gana, que me gana, que me gana. Vale, pues no sé si había otra esmeralda aquí. Yo creo que sí. No sé. Y pensaba que iba a ser el... El de rojo, pero no. Es el Dr. Roboni doble este. Pero bueno, como no tengo al Dr. Roboni, pues... Míralo. Va a ir por el atajo el cabrón. A ver, yo no puedo ir por el atajo porque me va a joder. Como veis, él puede... Caminar sobre el agua. Pero yo no. Tío. Creo que hay otra esmeralda del caos. Pero no sé dónde. Bueno, da igual. Lo miraré. ¿Por qué he pasado dos veces por encima y no me ha dado las cosas? Me pregunto yo. A ver, no creo que Soda ahí sea la esmeralda del caos. O sí. Sí es. Ahí está la otra esmeralda. Bueno, la puedo pillar todavía. Bueno, a la siguiente vuelta lo pillo. Que si no me va a adelantar. Uf. Bueno, vale. Vamos por arriba. Es que es lo que os digo. Con la Sega Saturn... Podíais hacer un giro mejor. Aquí es más difícil. Que a lo mejor se puede hacer, pero yo no lo he conseguido hacer con el mando. Bueno, me está apuntando encima. Bueno, yo creo que lo vamos a hacer bien, chavales. Ahí está la esmeralda del caos. Ahí está. No. Espera, espera. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Estaba vacío? Al final me gana el Dr. Roboni, ya verás. Ya verás. Ya verás qué gracia me va a hacer. Ya verás qué gracia me va a hacer que como me gane el hombre. Mira, vamos súper igualados. Súper igualados, vamos. Míralo, 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 míralo. Mira lo que mierda es. Mira lo que mierda es. Pero ¿cuántas esmeraldas había ahí? Es que creo que he cogido dos, pero... O sea, ¿por qué he pagado 50 rings si no hay esmeralda ahí? Míralo. Sale una. Creo que faltan dos. Lo miraremos. Bueno, chavales, la siguiente vamos a hacerla con Knuckles también porque al fin y al cabo el siguiente es Metal Knuckles. Y claro, no iba a coger a Amy para desbloquear a este porque igual me hubiera ganado, así que bueno. Metal Knuckles, Reactive Factory. Factory a reactiva, ¿vale? Para los enterados. Esta es chunquísima. Hay dos esmeraldas del caos y necesitas un montón de cosas de estas, tío. Es muy chunga. Voy a coger todos los atajos y todo lo que pueda porque... Vale. A ver, era por aquí. Bueno, creo que por aquí se iba más despacio. Eh... Vale. Primero era por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. Para coger la monedita. Y aquí hay otra moneda. El Sonic, ¿cómo corre, chaval? Vale, bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Este es otro pequeño atajo. Aquí van a lanzarnos la esmeralda, pero la cogeremos luego. Y ahí está la otra, pero como no tengo monedas todavía y necesito para desbloquear también las moneditas de arriba. No veo. Tío, no me jodas. El Sonic, tío, va folladísimo. Es súper rápido, tío. Ya me podían haber da velocidad. Buah, todavía tengo que conseguir la esmeralda. Vale, por lo menos va recto, que no se tira por el atajo. No, tío, no. Buah, esta la va a coger luego el... No sé. La voy a coger luego, ¿vale? Con... Cuando luche contra el Dr. Roboni, porque si no me va a ganar Sonic. Míralo, míralo. Míralo, qué rápido va. Buah, yo creo que me ha ganado. No, 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 no. Corre, 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 corre. Buah, chaval. Ahora tengo que luchar contra el Metal Knuckles. Y conseguir la esmeralda, que está fuera del atajo. La peculiaridad de este hombre es que se va a coger el atajo. Se va a coger el atajo casi seguro. Míralo. Va detrás mía el chaval. Lo idóneo, en Sega Saturn hacías así, pero aquí no tiene tanto giro y pues no. Pero bueno. ¿Y la esmeralda? ¿Y la esmeralda dónde está, chaval? No jodas. Vale, tengo que volver a revisar eso. A lo mejor se ha cogido sola, no sé. O a lo mejor ya si no la he cogido no puedo cogerla, no sé. Vamos, 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 vamos. A lo mejor estaba por detrás. No sé. Tío. Tío. Una mierda. Pues chaval, en la ameralda no está. No sé... Si se cogen sola o... No sé. Pero ahí no está. Me he rayado, eh. A lo mejor la tenemos que desbloquear después. No sé. Vamos a ganar a este hombre. Este es el segundo de los que más corren. Bueno, de los adultos, o sea, de los desbloqueables, está el Sonic R, este y el Sonic. El Metal Sonic. A ver cuántas hemos desbloqueado. Si no, lo que haré es que volveré a repetirla, pero la cogeré. Sí, sí. Pero lo saltaré en el vídeo. Vale. Efectivamente queda una. Pero... No sé si la que queda es la última que está en la última partida. Es decir, aquí. Que, por cierto, para esta última partida me voy a coger a este. Por supuesto. Es que a lo mejor está aquí. No me acuerdo muy bien. A lo mejor está aquí la última esmeralda de Chaos. Vamos a mirarlo, chavales. Vale, a ver, chavales. Lo he comprobado. Y tengo que volver a hacer esto. Por no haber pillado la esmeralda, ¿vale? Así que la voy a volver a hacer. Voy a saltar el vídeo. Y nos vemos después. Bueno, pues como os decía anteriormente, faltaba la esmeralda esa y ya tenemos todo. Así que nada. Hemos desbloqueado casi todo. Nos falta al Dr. Robonic. Y en teoría cuando hagamos la última... El último mapa nos darán a Sonic R. Porque en teoría tengo todas las esmeraldas. Lo que me parece curioso es que no lo tenga ya. Pero, bueno, vamos a darle. Este mapa es chunguísimo. Es la senda arcoiris de Mario Kart, ¿vale? Para que lo entendáis. Es chunguísimo. De hecho, os voy a enseñar un truquillo. Aquí. Os voy a enseñar con este personaje un trucazo. Para cuando juguéis con vuestros amigos, darles una sorpresa. Mira. Vamos por aquí y hacemos así. Y en Sega Saturn, por lo menos, podías acceder aquí arriba. A mí no me ha salido porque no he tenido tanto alcance ahora mismo. Pero, vamos. Que metíais un... Eso, eso es... Vamos. Le ganas a todos si haces eso. Pero es que no hay demasiado giro, tío. Aquí en... En la versión de Windows. No hay tanto agarre, tío. Voy a abrir por aquí. Me quedé a mitad de camino. ¿Ves? Porque si giráis aquí un huevo, se va parando. Pero... En Windows. O sea, en Sega Saturn podéis hacer así. Y atravesabais eso y... Estabais ya casi al lado de la meta. De todas formas, lo voy a intentar hacer, hombre. Me ha disparado el Dr. Roboni. Por cierto, el Super Sonic es... Bestialísimo, ¿eh? Es el más rápido de todo el juego, sin dudarlo. Nada, no me ha salido. Pero, vamos. Básicamente era ir por ahí. Por aquí arriba. Pero, nada. Imagino que solo se podrá... En la de Sega Saturn. Es que no he conseguido hacer el bot. No sé por qué. Se ha metido el... Ah. Pensaba que se había metido el Sonic por el atajo y digo... ¡Wow! Pues ya estaría, chavales. Ya estaría. En teoría tenemos todo desbloqueado, ¿no? Vale, muy bien. Vale, nos va a contar los créditos y todo esto. A ver si lo puedo saltar. Vale, pues ya está saltado. Ahora os cuento. Vale, chavales. Mirad lo que me he encontrado. Se ve que en... La otra vez que pasé por aquí... No la había pillado. En fin, chavales. Pues, chavales. Ahí están todas las esmeraldas. Por lo visto... Yo el gameplay lo he hecho bien. Porque yo me he acercado a donde las esmeraldas. Otra cosa es que no las haya cogido. Pero, bueno. En fin. Aquí tenemos por fin a Sonic R. El mejor personaje del juego. Y, por ejemplo, vamos a ir a... Aquí. Os voy a enseñar cómo corres, chavales. Es que vais a flipar. Es increíble. Mirad, chaval. Mirad qué velocidad. Mira, 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 mira. Y, por supuesto, puede caminar por el agua, chavales. Y tiene el doble salto. Pero es que es rapidísimo. Es que hace de todo, tío. Es que... Es súper rápido. Puede doblar a cualquier personaje si va súper rápido. Si sabéis controlarlo, lo dobláis a cualquiera, tío. A cualquiera. Y ahora voy a enseñar cómo camina por el agua. Es que es Dios. Es que puede hacer de todo, tío. Es que ganáis a cualquiera con este personaje. A cualquiera. Es que mirad qué rápido, tío. Cómo... Cómo te haces... Que, mira, les estoy doblando casi ya. Mira, voy a ir detrás de él. Para que veáis la velocidad que pilla. Es que los dobla, tío. Los dobla todo. A ver, estos son los más lentos del juego, también te digo. Bueno, del juego no, de los... De los adultos, ¿vale? Mirad esto, mirad esto. Wow. Increíble. Y bueno, vosotros diréis... Es porque está cogiendo atajos. Pues no. Ya os digo que si no cogéis atajos... Les dobláis igual. Es que es increíble, chavales. Increíble. Buenísimo. Y bueno, chavales. Espero que os haya gustado... El gameplay con Sonic. Y en general... El juego. Y nada. Nos vemos en el siguiente gameplay que haga. Un saludo. Y os quiero mucho. ¡Aaah!